Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Cuando deseamos comenzar a realizar embutidos cárnicos, la primera materia prima que se nos viene a la mente es la carne. Porque vamos, estamos hablando de productos cárnicos y posiblemente estamos empezando. Somos sanos, jóvenes, honestos y no pensamos en realizar embutidos de 90% de proteína vegetal y venderlos como de res, cerdo o pollo. Pero volviendo al tema, cuando deseamos elegir la carne para nuestro producto, indiferentemente si es para consumir los cortes enteros o transformados en embutidos, debemos pensar bajo qué necesidades debemos elegir la carne para cumplir con los parámetros de calidad. ¿O será que todas las carnes son iguales? Para entender, primero necesitamos los fundamentos. Voy a decir algo que molesta a muchas personas, pero como futuros productores de productos cárnicos lo deben de entender de una vez. La calidad no existe para los productores, existen los parámetros de control en producción y estándares. Pero alargaría de forma innecesaria este video, si explico por qué y qué es calidad para entender el por qué. Por esa razón realizamos este video y les explicamos cuál es la definición de calidad y por qué no existe como tal. Cuando hablamos de parámetros, nos estamos refiriendo a características cuantitativas o cualitativas que podemos controlar parcial o totalmente. Un ejemplo de la carne es el control del olor de la carne fresca. Si tenemos los controles sanitarios correctos, podemos garantizar un olor agradable, pero no importa lo que hagamos, la carne no va a oler a rosas o a té. Listo, ya tenemos los fundamentos, pero aclaro, la calidad no existe, pero es un término que nos sirve para afirmar el cumplimiento de los parámetros de control de un producto. Según la FAO, la calidad de la carne se define generalmente en función de su calidad composicional y de factores de palatabilidad, tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, ternura y sabor. La calidad nutritiva de la carne es objetiva, mientras que la calidad como producto comestible como tal, y como es percibida por el consumidor, es altamente subjetiva. Por esta razón debemos resaltar que los parámetros de control en las canales para carne de embutidos y la carne que consume el consumidor final son diferentes. Y no sobra resaltar que cada productor, dependiendo si produce carne de vacuna, de cerdo, pollo, conejo o de cualquier otro animal, tendrá unos parámetros de control totalmente diferentes con los otros productores. Pero según la FAO, podemos evaluar una carne según los siguientes parámetros. Según el color, podemos determinar qué tipo de carne es, hasta cierto grado. Debemos saber que por el oxígeno y según la técnica de conservación, la carne puede cambiar su color. Cuando hablamos de veteado o marmoleo, nos estamos refiriendo a la grasa intermuscular de la carne. Esta característica la podemos visualizar más fácilmente en las carnes rojas. En comparación de las carnes blancas, el marmoleo es un buen indicador del valor comercial de la carne, porque puede garantizar una muy buena experiencia cuando la consumimos, en un restaurante o en una forma entera y no transformada. Hay diferentes guías que nos indican un grado de bebeteado según cómo se vea el marmoleo en la carne, pero es un parámetro que decidimos según cuál sea nuestro producto. Si realizamos una hamburguesa, a mi parecer, es mejor agregar grasa de cerdo en vez de utilizar una carne con un marmoleo alto, porque no se nota la diferencia, no se ven así, con un buen pedazo de carne. No debemos identificar olores rancios o extraños en la carne que utilicemos. Según la experiencia, es posible identificar el origen de la carne por el olor, donde podemos oler más claramente la diferencia entre las carnes es en la comparación de la carne de res y en la carne de pollo de corral. Debe ser firme, pero no demasiado. Si es dura, nos estaría demostrando que se deshidrató y no se conservó de la forma correcta. Tampoco debe ser demasiado blanda hasta el punto que se parece a una baba. En ese punto sabemos que ya está en un proceso de descomposición. La jugosidad es la sensación de la humedad en el momento de consumo y depende de la cantidad de agua retenida por el producto y la estructura en sí del producto. Este parámetro puede variar por el método de transformación de la carne, conservación, tipo de corte y origen de la carne. Según la regla de la cama española, en relación con los alimentos, ternura significa que se deforma fácilmente por la presión y es fácil de partir o de cortar. Este es un punto que puede variar por los procesos de postmortem, el tipo de corte de la carne y los procesos de transformación. Por ejemplo, sabemos que hay cortes que son relativamente más duros que otros y utilizamos procesos de transformación más agresivos con ellos. Un ejemplo es cuando pintamos la carne, para hacer que la carne sea más tierna, por así decirlo. Este parámetro es el más complejo porque depende del objetivo de la carne cuando es comercializada, pero podríamos decir que el sabor es un conjunto de parámetros que se unen a presentar una experiencia según el objetivo final. Por esta razón debemos pensar si es importante que la carne tenga sabor o no, según el tipo de producto que realizamos o función que le demos, nosotros o el comprador. Les pongo dos ejemplos. Necesitamos carne para embutidos, por lo tanto podemos utilizar los cortes más económicos, que no afecten el resultado final del embutido, porque no nos interesa la carne como tal, sino los aditivos que utilizamos, hasta cierto punto. Tampoco es que los aditivos sean tan milagrosos. Ya claro, estoy hablando de embutidos que no son muy selectos, pero si hablamos de vender un corte de res para ser consumido en un restaurante exigente, debemos establecer que necesita esa carne para cumplir las necesidades del restaurante, donde vamos a ver variables como la edad del animal, sacrificado, marmoleo de la carne, tiempo de maduración, jugosidad de la carne, ternura de la carne y el color de la carne. Como conclusión podemos ver que hay parámetros para evaluar la carne según su fin. Por esto es importante conocer cuál va a ser el futuro de la carne que vendamos, para brindar la mejor experiencia posible, si somos productores o comercializadores de carnes frescas, pero si las transformamos, debemos valiar cuáles parámetros nos importan a nosotros. Listo compañeros, ya terminamos este vídeo, espero que lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse y compartirlo, para así apoyar el crecimiento del canal. Si este vídeo les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios, para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.